Hoy con el turulo les queremos recomendar la mejor aplicación de fútbol, esta que están viendo acá OneFootball, no es que hay dos, tres, hay una sola y es OneFootball Acá te podés enterar todas las noticias relacionadas al mundo del deporte ¿Sabías esto de Mbappé que se lesionó y subió esta foto al Instagram? Eh, sí, la había en tu vista ¿Te gusta Mbappé? Sí Por ejemplo, podés ver todas las novedades relacionadas al fútbol como están viendo acá También podés estar siguiendo absolutamente todos los partidos según ordenados por día Y esto es lo que más me gusta a mí, es tener tu lista de seguimiento Acá yo por ejemplo tengo la Copa Libertador, la Superliga, la Conmebol, los Amistosos, la Premier El Barcelona, el Real Madrid, la Liga Santander, la Copa Sudamericana, el Atlético Y mis equipos favoritos que siempre quiero enterarme todas las novedades Por ejemplo, miren, se viene el Boca-River También hay encuestas, ahora vamos a votar Nos las vamos a jugar con el turulo para ver para nosotros quién gana Podés poner River, Empate o Boca Pero lo mejor de todo esto es lo siguiente Podés alertar que no solamente de este partido Sino de que todos los partidos Cuando hay gol, roja, a tarjeta, amarilla, bla, bla, bla Cuando comienza el partido y cuando termina Yo por ejemplo, este partido quiero que me mantenga al tanto de absolutamente todo lo que pase Turulo, nos las tenemos que jugar ¿Quién gana el partido? Vamos a hacer de cuenta que es quién sale campeón de la Copa Libertadores Para vos, ¿quién sale campeón de la Copa Libertadores? ¿Tocalo? Tocalo Ojo, ojo que el pronóstico marca 37% para River, 58% para Boca Veremos qué es lo que sucede 5 para empate Y 5 para empate Veremos qué es lo que sucede, amigos Recuerden que esta aplicación es gratuita para Android y para iOS En la descripción, tienen el link de descarga Comencemos ¿Con qué? ¡Con el video! Nos volvemos a juntar con el turulo para simular este River Boca Y están viendo ahí de fondo un arco en el monumental Un juego en el que la ruleta tiene números Y también tiene lugares libres Según donde toque la ruleta Vamos a tener que elegir uno de esos campos Y hay imágenes donde el gol vale doble Donde el gol vale uno O donde el gol es cerrado y atajado por el arquero del equipo que lo están utilizando ¿Te parece bien? Ok Van a ser 5 penales cada uno Busquen sos Boca o River Si no te jode tenés que salir en la cámara River Yo soy Boca Empiezo pateando yo ¿Te parece? Claro Primer penal A ver Primer penal Vamos a ver el número que sale Primer penal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tengo que elegir yo Voy a elegir el número 5 El número 5 A ver, a ver, a ver Errani Erramos Erramos, erramos, erramos ¿Confianza? No tanta No tanta Tira la ruleta Está frenando Se viene la ruleteada Tan, ta, tan Bueno, bueno El número 4 No, espera, espera Número 4 Turulo ¿Meterá el penal Boca? A ver, 1, 2, 3 Gol Gol de River Por ahora, 1 a 0 Ya me chorrió la remera apenas llegó a mi casa Lo primero que me dijo fue Eso es mío Siguiente penal A ver cómo venimos A ver, a ver, a ver Estamos medio incómodos con el tema plano A ver No toqués, no toqués, no toqués Porque después En los comentarios se van a calentar 5 Espera, espera, espera 5 Terminó en el número 5, chicos Número 5 Ustedes no lo están viendo Pero está acá en el número 5 ¿Ok? A ver si convertimos con Boca La concha Armani Armani Vuelve a atajar a Armani Necesito que erre Porque estoy hasta los huevos Tirá A ver A ver cómo venimos A ver cómo venimos Necesito que erre O mínimo que no meta dos goles A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver El 1 1 1 1, 1, 1 Ahí Está dentro del 1 En el 1 En el 1 A ver 3, 2, 1 2 goles de River 0 de Boca Por ahora River va ganando 2 a 0 Boca erró 2 Falta mucho porque hay goles que valen doble A ver ¿Cuántos penales son? 5 5 Número 1 Necesito meterlo y que valga doble Para tope el Bo Tócalo vos Para Tocá No, no Flechito para la derecha Armani Armani A ver Esto es un pronóstico Pero quiero ganar este jueguito Vamos con vos, Turulo Necesito que erre Si metés Voy a tirar despacio No, tirá fuerte A ver A ver, a ver, a ver, a ver El número 3 No, Jorge Bueno, yo lo hago El número 3 A ver, a ver, a ver Vamos Vamos, vamos, vamos Bien 2 a 0 Vas 2 a 0 Está bien Pero si me llegabas a meter un gol con el doble Yo no Ya quedaba muy complicado Vamos a ver que onda ahora con el gol de 3 penales y 3 O sea, tenés que meter los 2 o perdés No, pero hay goles que valen doble Ojo que valen doble El número 3 Yo lo hago, yo lo hago A ver A ver 1, 2 y Ojo porque te empate la serie Te acabo de empatar la serie, Turulo Vamos 2 a 2 Pero vos tenés un tiro menos Así que anda preparándote con la ruleta Porque te falta tirar No, 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 no Ey, no, 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 no Fuerte 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 A ver A ver, a ver El 1 El 1 El 1 Para, 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 para Para, 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 para Tranquilo Tranquilo, Turulo, tranquilo ¿Nivel de confianza? 해 Veterino Ninguno Cero ¿Cero? Si erras Estamos empatados Si metís un doble Me complicás Uno ¡Vamos, Turulo! ¡Vamos! ¡Ojo que Boca se puso, eh! Si el partido llega a salir en estas condiciones pero nos sacamos la lotería Arco de nuevo en cero Me toca patear a mí ¡Vamos igualados! ¡Igualé la serie! ¡A ver qué onda! Nada A ver, me toca elegir a mí No, es que no tengo la puta idea de dónde son No tengo la puta idea, el Turulo está testigo que vino él, descargamos las imágenes y no tengo dónde ir a patear Voy a patear en el número 3 Pará, 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 tranquilo Vos lo pones No, no, con la flechita para la derecha Flechita para la derecha En el número 3 ¡Vamos, Turulo, vamos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Pará! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pará, pará, soltá Tranquilo, Turulo, tranquilo ¿Estás cagando? Tranquilo, escucha una cosa Gallinas y bosteros Quiero que disfruten de este partido de esta final El que gana, gana El que pierde, pierde Pero traten de disfrutarlo Yo sé que es muy difícil Y le pedimos a todos los que ven este video ¿Qué tienen que hacer, Turulo? Suscribirse y darle like Seguirnos en nuestras redes sociales Pero es fundamental que den like y se suscriban Compromiso, ¿ok? Último penal Toda la presión Toda Si te toca elegir, tenés que elegir Estás 3 a 2 abajo Necesitás un gol para empatar Un gol empata Dos goles gana Si errás Los bosteros te van a A putear un poquitito ¿Ok? Fuerte 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 A ver que te toca Tirala fuerte Número 1 Número 1 Pará 3 2 1 1 1 Meteste O arañaste El 2 Ojo Serie empatada Por lo cual hay que definir Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro ¿Ok? 1, meta Y el otro Pero solamente con ruleta Y no vale elegir No vale el espacio en blanco O sea Tiene que salir números sí o sí Tanda de 1 Me toca a mí A ver que onda Para desempatar A ver que onda A ver que onda No vale elegir Tocó el 4 La verdad es que no recuerdo Cual era el 4 acá A ver Gol Acabo de meter en mi penal Tenés doble chance Porque podés meter gol O doble ¿Ok? Si meto doble Ganaste 3, 2, 1 Vamos dale A ver Tanda de 1 A ver que onda No se puede En elegir no se puede Porque ya sabemos los números Número 2 No recuerdo A ver exactamente Vamos a tocar acá Pará, pará, pará Pará 3 2 Último penal Monumental lleno Chiflándote Y Turulo te recibiste Ganó Boca Según este pronóstico La final De una final Que va a ser apasionante Del cual el mundo está pendiente Y según este juego Que hicimos con el Turulo Boca va a ser El ganador De la copa Libertadores Pasará eso No pasará eso En el video anterior Que hicimos con los Diplis También ganó Boca Y el partido salió 2 a 2 En este también ganó Boca Veremos como sale Para vos Vos dijiste que para vos Gana River Si Pero por suerte En el 80 Por ahí Lo mete Coco Y gana 2 a 1 2 a 1 River Para vos Si Yo la verdad es que Futbolísticamente Quiero que haya muchos goles Y como hincha independiente Quisiera que Boca No gane Para no Nos rompan los huevos Con la copa Libertadores Amigos Gracias a todos los que pasaron Like, suscribirse No olviden dejar un like Comentario Compartirlo Y nada Les agradecemos Que lo hayan pasado Y gracias O sea Nada Chau Chau